Venga, vamos, vamos, vamos. Pásame la lata que ya quiero grafitear. El sábado me levanto muy temprano a madrugar. Pa' comprarme una punta que sirva pa' rellenar. Me lanzo para el centro, directo al cultural. Me dirijo con el botas a comprar la ilegal. Y sale con la clásica edición especial. Eso no me importa con que no me raye mal. Le pido una punta y me pregunta que cual. Le digo que la golden, pero me quedaron mal. A ti no la vendemos, dirige de pa' San Juan. Llego con alemán y le digo que hay de nuevo. Una pinta a las ocho allá en el rancho nuevo. La pura neta yo no traigo para el minibus. Te presto mi tarjeta, pero es el macrobús. Llego a rancho nuevo después de la Santa Cruz. Me topo al pelotas y a su compa el Jesús. Amole a pintar o se me van a apretar. Me cuentan los dos que los acaban de topar. Esto no puede ser, se me acaba de cebar. No sé cómo rayos la ilegal me voy a acabar. Sí, salí con sala de C3. Salí con sala de C3. A mis hermanos de la F3. Libre Records. Libre Records. Yo, yo, yo. El hipno del graffiti. La zona hip hop. Ponte a dibujar, mejor invéntate un craft. Ponte a dibujar, mejor invéntate un craft. Ponte a dibujar, mejor invéntate un craft. Con el uso de la montana, el hardcore está bien. Para adornar el nudo que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase. Disfruta este arte que corre por tu sangre. Con el uso de la montana, el hardcore está bien. Para adornar el nudo que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase. Disfruta este arte que corre por tu sangre. Aliza las boquillas, siente la adrenalina. Al salir de bombardeo, ¿qué es esto lo que veo? Tachando mis inventos, un toy en el momento. Respeto al grafitero, que si sabe de este cuento. El aerosol, mi compañero, el póster, mi parcero. Repartiendo tags, pues claro, por supuesto. El que a mí te faltará, que no falten en tus sueños. Adelante, movimiento, que el graffiti es eterno. Estampando las paredes, aquí yo me encuentro. No importa el momento, si es de noche o si es de día. Lo mezclo con fantasía, me logro inspirar con esa melodía. Me alimenta cada día, lírica y poesía. Como el hip hop y el graf, que no salen de mi vida. De mi vida. Son trazos, mil colores, diferentes dimensiones. Escuchando ese tema, aceptar con permisiones. Admirando mi talento, que fluye como el viento. Vuela imaginación, que va en incremento en esa selva de cemento. Inspirando pensamientos, logrando así explotar el verdadero sentimiento. Estar de callejero, lo escogí porque lo quiero. Demuestro lo que siento y el graffiti sigue siendo. Forma de expresión y de humanización. Mano de rebelión, pero sí de evolución. Logrando retratar, inventando nuevos tags. Ante el rotulador, ahora el aerosol. Está el póster man, un grandioso marcador. Sientes la tentación y que haces una nueva creación. Yo, yo, yo. En el piso de la montana, el hardcore está bien. Para adornar el muro que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase. Disfruta este arte que corre por tu sangre. En el piso de la montana, el hardcore está bien. Para adornar el muro que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase. Disfruta este arte que corre por tu sangre. Sacando aerosol, mirando el sol. ¿Esto son los tombos? Narrando, mirando momentos, escribiendo mi letra. La faga de mientras que el golpe no cese a la noche. Se caquese, la que se echa distraiga, lo pase. La cosa se esparce, que siga, que vuelve sobra. Si colore, no se me demore. Déjeme la marca, pilas con la lata. Botando mi estilo, rayando paredes. Están los vinilos, con eso me animo. Ya sabes, el hip-hop. Yo, yo, yo. La zona hip-hop. Ah, ok. Dice así. Se acerca ya la noche. Empiezo a analizar a cuál de los portones yo lo marco con mi tag. Para dejar la marca como el DJ con su scratch. Haciendo una fusión de olor con perfección. Trazando ya las líneas, esa es mi gran pasión. Logrando yo así una perfecta creación. No importa la pintura, lo importante es la cultura. Desde tiempos atrás, todavía esto perdura. Ahora es armadura de guerreros combatientes. Y si no me entiendes, entra esto a ver qué sientes. Ahora me despido saludando a los más grandes. La obra terminada, convertida ya en arte. Ponte a dibujar, mejor inventate un graph. Ponte a dibujar, mejor inventate un graph. Ponte a dibujar, mejor inventate un día Por el uso de la montana, el hardcore está bien Para adornar el mundo que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Por el uso de la montana, el hardcore está bien Para adornar el mundo que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Gracias.